La paciencia que tenemos hacia el otro es la misma que tendremos hacia nosotros mismos. Todos tenemos el derecho de ser sanados desde el simple y esencial hecho que el Creador nos ha creado íntegros y perfectos. Somos cada uno de nosotros los responsables y únicos coautores que debemos purificar nuestra mente con trabajo espiritual, humilde, devoto y perseverante, guiados por el Creador y todos los guías de luz que Él pone junto a nosotros para redimir nuestra mente de toda imperfección acumulada, consecuencia de nuestro aprendizaje y evolución en esta encarnación. Decimos coautores porque cualquier logro que un ser vivo obtenga y favorezca en su evolución es gracias al Creador que es el único soberano y todopoderoso que todo lo hace posible. Purificar nuestra mente y devolvérsela a Dios tal cual Él la creó. En otras palabras, significa quitar de ella todo lo erróneo e imperfecto que no es parte de nuestra esencia, sino simplemente creaciones erróneas, consecuencia de nuestro aprendizaje en nuestro diario vivir. El recurso que tiene el ego para apartarnos de lo que verdaderamente somos es excluirnos de la expiación. Eso significa distraernos para que utilicemos los recursos del Padre, es decir, el tiempo, la energía de vida, en banalidades y asuntos sin importancia, en vez de orientar la atención en la exclusión de todo lo erróneo e imperfecto que alguna vez se haya alojado en nuestra mente. Aquí es donde entra en vigencia la importancia de la paciencia en el proceso de purificación, redención y expiación de todo lo erróneo acumulado en nuestra mente. Es fundamental en este punto comprender que todo gran cambio y evolución necesita tiempo, dedicación, trabajo interno y por sobre todas las cosas, amor y paciencia. El amor es nuestra esencia que todos aprendemos a manifestar con el transcurso de nuestra vida, adquiriendo sabiduría y fe, que son ingredientes complementarios que nos brindan equilibrio, sentido de equidad y discernimiento, en el ministerio de ese amor perfecto que el Padre Supremo nos ha regalado desde nuestro más remoto origen de nuestra existencia, como testimonio magnánimo de su amor infinito hacia nosotros. Sin embargo, la paciencia es un don o gracia divina que todos debemos trabajar para conseguir la purificación de nuestra mente inferior y de nuestro ego, y así evolucionar en conciencia y espíritu hacia la manifestación de la perfección divina desde la cual todos hemos venido, de la cual todos somos esencia y parte gracias al Creador. Con paciencia todo se alcanza y el grado de paciencia que mostramos hacia los demás en su proceso de aprendizaje diario es un reflejo de la paciencia que tenemos hacia nosotros mismos. Como consecuencia de la paciencia que tenemos hacia nosotros mismos, es el grado de tolerancia al error y el grado de perdón que conseguiremos desarrollar en nosotros para nuestra evolución como seres de amor y luz que todos somos en principio y esencia. Si no tomamos conciencia de una vez por todas que no existen recetas mágicas para cambiar, crecer y evolucionar, si no tomamos conciencia de que el cambio es una decisión y un trabajo de cada uno y que ningún otro puede hacer lo que nos corresponde a nosotros realizar, entonces estaremos dirigiéndonos consciente o inconscientemente a un camino de sufrimiento e ignorancia que solo puede generar retraso en nuestra evolución y en la manifestación de lo que todos somos. Amor, sabiduría y fe divina perfecta manifestada. Cada uno tiene el libre albedrío de cambiar y evolucionar o de estancarse y quedarse en donde está. Cada uno es el arquitecto del camino que tarde o temprano habrá de transitar. El Creador nos acompaña y nos guía en el camino que cada uno toma respetando nuestro libre albedrío, ofreciéndonos el aliento de vida que nos sostiene en nuestra travesía, permitiendo así que maduremos, nos equivoquemos y aprendamos de nuestros errores para así más adelante comprender, ayudar y servir a otros seres vivos que, al igual que nosotros, transitan por el mismo camino de evolución que estamos transitando nosotros. Todos tenemos el derecho de ser sanados desde el simple y esencial hecho que el Creador nos ha creado íntegros y perfectos. Somos cada uno de nosotros los responsables y únicos coautores que debemos purificar nuestra mente con trabajo espiritual, humilde, devoto y perseverante, guiados por el Creador y todos los guías de luz que Él pone junto a nosotros para redimir nuestra mente de toda imperfección acumulada, consecuencia de nuestro aprendizaje y evolución en esta encarnación. Decimos coautores porque cualquier logro que un ser vivo obtenga y favorezca en su evolución es gracias al Creador que es el único soberano y todopoderoso que todo lo hace posible. Purificar nuestra mente y devolvérsela a Dios tal cual Él la creó. En otras palabras, significa quitar de ella todo lo erróneo e imperfecto que no es parte de nuestra esencia, sino simplemente creaciones erróneas, consecuencia de nuestro aprendizaje en nuestro diario vivir. El recurso que tiene el ego para apartarnos de lo que verdaderamente somos es excluirnos de la expiación. Eso significa distraernos para que utilicemos los recursos del Padre, es decir, el tiempo, la energía de vida, en banalidades y asuntos sin importancia, en vez de orientar la atención en la exclusión de todo lo erróneo e imperfecto que alguna vez se haya alojado en nuestra mente. Aquí es donde entra en vigencia la importancia de la paciencia en el proceso de purificación, redención y expiación de todo lo erróneo acumulado en nuestra mente. Es fundamental en este punto comprender que todo gran cambio y evolución necesita tiempo, dedicación, trabajo interno y por sobre todas las cosas amor y paciencia. El amor es nuestra esencia que todos aprendemos a manifestar con el transcurso de nuestra vida, adquiriendo sabiduría y fe que son ingredientes complementarios que nos brindan equilibrio, sentido de equidad y discernimiento en el ministerio de ese amor perfecto que el Padre Supremo nos ha regalado desde nuestro más remoto origen de nuestra existencia como testimonio magnánimo de su amor infinito hacia nosotros. Sin embargo, la paciencia es un don o gracia divina que todos debemos trabajar para conseguir la purificación de nuestra mente inferior y de nuestro ego y así evolucionar en conciencia y espíritu hacia la manifestación de la perfección divina desde la cual todos hemos venido, de la cual todos somos esencia y parte gracias al Creador. Con paciencia todo se alcanza y el grado de paciencia que mostramos hacia los demás en su proceso de aprendizaje diario es un reflejo de la paciencia que tenemos hacia nosotros mismos. Como consecuencia de la paciencia que tenemos hacia nosotros mismos es el grado de tolerancia al error y el grado de perdón que conseguiremos desarrollar en nosotros para nuestra evolución como seres de amor y luz que todos somos en principio y esencia. Si no tomamos conciencia de una vez por todas que no existen recetas mágicas para cambiar crecer y evolucionar si no tomamos conciencia de que el cambio es una decisión y un trabajo de cada uno y que ningún otro puede hacer lo que nos corresponde a nosotros realizar entonces estaremos dirigiéndonos consciente o inconscientemente a un camino de sufrimiento e ignorancia que solo puede generar retraso en nuestra evolución y en la manifestación de lo que todos somos. amor sabiduría y fe divina perfecta manifestada cada uno tiene el libre albedrío de cambiar y evolucionar o de estancarse y quedarse en donde está cada uno es el arquitecto del camino que tarde o temprano habrá de transitar el creador nos acompaña y nos guía en el camino que cada uno toma respetando nuestro libre albedrío ofreciéndonos el aliento de vida que nos sostiene en nuestra travesía permitiendo así que maduremos nos equivoquemos y aprendamos de nuestros errores para así más adelante comprender ayudar y servir a otros seres vivos que al igual que nosotros transitan por el mismo camino de evolución que estamos transitando nosotros más y a segundo